Hola Youtubers, os habla MetalMrFuelva. ¿Cansados de recordar las contraseñas para acceder a vuestras cuentas a través de Internet? Bueno, pues hoy estoy aquí con un programa que os puede ser muy útil llamado PasswordMemore. Con él podréis guardar las contraseñas que tengáis, crear contraseñas de una forma sencilla y solo teniendo que recordar una contraseña malesta para poder acceder al programa PasswordMemore. Bueno, si estáis interesados, lo único que tenéis que hacer es acompañarme. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la descarga. Para ello os dejaré en la descripción del vídeo la dirección de la página para hacer la descarga, que es esta que veis aquí. La dirección es esta izquierda. Aquí, como siempre, os explica un poco en lo que consiste el programa. Podéis echarlo donde está. Y para hacer la descarga tenéis que dirigiros aquí, donde pone Download Free Edition. Le dais a Descargar PasswordMemory y automáticamente tiene que empezar a hacer la descarga. Vale, hay que esperar unos momentitos. Vale, ya está, ya está descargando. Dura muy poquito, en un par de minutos tiene que estar descargado esto. Seguida estoy con vosotros. Una vez tengáis hecha la descarga, os dejará un archivo como este. Tenéis que dirigiros a la carpeta de descargas y encontraréis el archivo este. Vale, es muy sencillo hacer. Simplemente es ponerse encima, botón de la derecha, y ejecutar como administrar. Os saldrá el control de cuentas de usuario. Tienes que sí. Y aquí empieza el Assistant. Tienes que darle a Next. Aquí os sale que acepten los términos, vale. Le damos a Aceptar The Agreement. En Next. Aquí es donde podréis cambiar si tenéis varios discos duros. Al disco duro que vosotros queráis. En este caso lo pongo en el disco C. Next. Aquí si queréis crear una carpeta en el menú de inicio, yo digo que no. En Next. Aquí te pide si quieres crear un icono en el escritorio o un icono de inicio rápido. Yo no quiero ninguno de los dos. En Next. Y aquí es donde empieza propiamente la instalación. Tienes que darle en Insta. Y en unos segundos habrá finalizado la instalación. Esto es un archivo de texto para que lo leáis. Yo en este caso no lo voy a abrir. Y esto es para que se inicie el programa. Y le vamos a dar en Finish. Y se abrirá el programa. Antes de continuar os debo explicar lo que es la base de datos. La base de datos no es nada más que allí donde irán alojadas todas las claves y contraseñas que vayáis añadiendo al programa PasswordMemory. Estas bases de datos se os alojarán en una carpeta que se crea en mis documentos. La carpeta se llama PasswordMemoryDataBase. Y ahí se irán añadiendo todas las bases de datos que habéis creado. Y podréis crear todas las claves. Una vez que habéis dado el Finish se os abrirá el programa PasswordMemory. Yo os voy a enseñar dos maneras. Y os digo por aquí. Y es porque como yo ya tenía el programa PasswordMemory anteriormente. A mí me ha detectado mis bases de datos anteriores. Entonces a mí me abre esta ventana abriendo con mi base de datos que anda. En teoría se os tiene que abrir el programa directamente. Pero yo por si acaso, por si se os abre en esta ventana, yo os voy a enseñar cómo hacer una nueva base de datos. Si se os abre esta ventana por primera vez es posible que os aparezca una base de datos de prueba. Si cuando tengáis más bases de datos, desde aquí podéis acceder a la carpeta de PasswordMemoryDataBase. Y buscar la base de datos que queréis entrar en ella. ¿Vale? Tan sencillo como hacer. Vale. Para crear una nueva base de datos desde aquí es muy sencillo. Vais a donde pone Clicar aquí para crear una nueva base de datos. Veáis. Aquí tenéis que buscar la carpeta que os he mencionado anteriormente. La PasswordMemoryDataBase. Vamos a darle. Vamos a poner aquí. Vamos a buscar, por supuesto, donde estén. En este caso están en Documentos. Entráis dentro de la carpeta y ponéis un nuevo nombre a la nueva base de datos. Yo voy a poner prueba 3, por ejemplo. Porque ya he hecho varias pruebas antes de hacer este tutorial. ¿Vale? Para asegurarme de las cosas. Vamos a darle en Guarda. Y aquí tenemos que poner una contraseña. Vale. Vamos a poner una contraseña muy sencilla ahora. No os preocupéis por la contraseña porque la podréis rectificar luego dentro del programa. Vale. Una vez habéis puesto la contraseña y lo habéis confirmado, le dais en OK. Y se os abre el programa PasswordMemoryDataBase. Vale. En el caso de que se os haya abierto el programa PasswordMemoryDataBase desde aquí, ahora os voy a enseñar cómo crear una nueva base de datos desde aquí. ¿Vale? Y así tendremos las dos posibles maneras de que se os abra el programa. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir a Fichero. Y vais a dar nueva base de datos. Entonces os volverá a salir aquella ventaña que hemos hecho antes. Aquí buscaremos la carpeta de PasswordMemoryDataBase y le pondremos un nuevo nombre a la nueva base de datos. Ponéis una contraseña y confirmar esta cosa. Y lo volvéis a dar. Entonces se os abrirá otra nueva serie de datos. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. He cerrado el programa para poder acceder a la base de datos que hemos creado. Por ahí vamos a ir a buscar el programa PasswordMemory. Le damos y se nos abrirá la ventana para introducir la contraseña. ¿Vale? Si tenemos varias bases de datos, aquí las podréis buscar. O en la carpeta directamente, o si ya habéis añadido alguna vez, dándole al desplegar. En este caso, la que hemos creado por última vez es esta. Vamos a introducir la contraseña que hemos puesto antes. Muy sencilla. Y le damos OK. Ya estamos de acuerdo. Vale. Ahora os voy a explicar un poco, a grosso modo, las características de este buen programa. Y luego cómo utilizar esas contraseñas para ponerlas en la página que se necesite. Vale. Ahora lo primero que quiero enseñaros es a cambiar la contraseña. Vais al fichero, y donde pone cambiar contraseña de base de datos, le dais. ¿Vale? Aquí tenéis que poner primero la contraseña que ya tenéis. Aquí la nueva, y luego confirmar la nueva. Y le dais a OK. Y entonces ya estará activa la nueva contraseña. ¿Vale? Ahora, lo que os voy a decir es que esta edición ha cambiado un poquito. Y no solo vais a poder poner contraseñas simples, sino que incluso vais a poder poner tarjetas de cliente. ¿Vale? Esto es una opción que yo no he utilizado nunca, pero que utiliza el mismo sistema que las contraseñas. Yo os enseñaré a cómo poner las contraseñas. Aquí arriba tenéis unas opciones muy sencillas y muy prácticas que son evidentes. ¿Vale? Como mostrar las contraseñas que por defecto aparecen escondidas. Y dándole aquí en el pie, pues podréis verlas de venta. ¿Vale? No saldrían completitos. Bueno, esto es mi sistema. Yo lo que os voy a enseñar ahora es a crear una nueva contraseña. Y es muy sencillo. Os vais aquí donde pone nuevo. Aquí vais a crear contraseña o tarjeta de crédito. El principio es el mismo. Yo os enseñaré a crear una contraseña. Le dais aquí y se os abrirá esta ventana. Vale. Lo primero es un título. Por ejemplo, si es una cuenta, por ejemplo, de... Vamos a poner un ejemplo práctico. Animoto. Tenéis una cuenta en Animoto. Pues bueno. Ya tenéis que poner un título descriptivo. Pondremos cuenta Animoto. Descriptivo y sencillo. Sin liaros mucho. Aquí, por ejemplo, en el usuario tenéis que poner el usuario que habéis puesto en vuestra cuenta. ¿Vale? Tienen que ser los mismos datos que pongáis aquí. Con los que pondréis en la cuenta. ¿Eh? Estos datos es importante que el usuario y la contraseña tienen que ser los mismos. ¿Vale? Si en Animoto habéis puesto vuestro nombre, pues aquí tenéis que seguir poniendo vuestro nombre. ¿Vale? Eh... Aquí, por ejemplo, vamos a hacer... Voy a poner... MMC. Vale. Aquí ahora la contraseña. Esta parte es muy interesante. Aquí podréis crear la contraseña a vuestro gusto. Eh... Aquí tenéis la opción de ocultar. Aquí es para generar una nueva contraseña con la longitud que queráis y con los caracteres que queráis que aparezcan. ¿Vale? Algunas cuentas que no podéis exceder en longitud porque no os aceptarían esas contraseñas. Eso tenéis que tenerlo también en cuenta. Y también según qué caracteres no los aceptan según qué cuentas. Por lo tanto, lo más propio son las letras, números. ¿Vale? Eh... Una vez habéis definido lo que queréis que aparezca, dais a generar una nueva contraseña. Generarlo, ¿no? Aquí tenéis una nueva contraseña. ¿Qué estáis convencidos con esta? Pues... Me dais OK. Aquí tenéis la nueva contraseña. Esto lo que haría es pegar la contraseña al portapapeles. ¿Vale? Eh... Los días de validez no tengáis nada en cuenta porque esto sería la caducidad que tendría esta contraseña. ¿Vale? Esto si queréis darle una caducidad pues sería aquí los días de validez. Yo no lo debo colocar. Aquí podréis ver si la contraseña es segura o insegura. Vale. Esta parte es importante. Eh... Yo os explico. Eh... Aquí en grupo es donde vais a crear una serie de grupos donde vais a ir por características de cuenta y iréis agrupando para que se os sea más fácil localizarlos en la pantalla. ¿Vale? Está a partir de aquí porque con el tiempo iréis teniendo muchas. Y si las tenéis agrupadas por tipos pues os será mucho más fácil diferenciarlos. Por ejemplo, tenéis unas contraseñas que son para casa pues podéis crear un grupo que se llama casa. En otro que son contraseñas de internet pues podéis poner un grupo que se llama internet. ¿Vale? En este caso como es una cuenta a través de internet yo voy a poner internet. Vosotros podéis poner el nombre que queráis. Vale. Eh... El siguiente. En el enlace. El enlace. Esto es muy interesante. Vamos a dar a OK porque necesito minimizar el programa. En este caso debemos de ir a la web de Animoto. ¿Vale? Lo tengo abierto aquí y lo que debemos de hacer es copiar el enlace. Vamos a subrayarlo. Lo copiamos. ¿Vale? Podemos minimizar. Y ahora volvemos a entrar en el programa Password. ¿Veis? Aquí se ha creado el grupo internet. Llegará un día que tendremos varios grupos. ¿Vale? Le damos al desplegable y saldrán todas las cuentas que tengamos añadidas aquí dentro del grupo internet. ¿Vale? Para poder acceder a él ahora vamos a darle dos veces y se nos volverá a abrir la ventana. ¿Vale? Entonces ahora con el enlace copiado en el portapapeles lo que vamos a hacer es pegarlo aquí. Muy bien. Aquí ahora tenemos la dirección. Con el enlace puesto ahora nos vamos al icono. El icono no es nada más que el avatar que aparezca en la página web que habéis marcado aquí. ¿Vale? Una vez le dais aquí al desplegable os saldrá automáticamente el avatar correspondiente al enlace que habéis puesto. Si no apareciese password memory os da unas opciones que son todas estas que veis por aquí. ¿Vale? Vemos que está en condiciones y quiere matar la página os aparecerá. En este caso es este. Que no os apareciese hay un pequeño truco que es dándole a buscar entrar en la página en este caso de animoto y luego volviendo aquí al icono es posible que os detectase el avatar de la página. ¿Vale? Ahora en las notas es una parte interesante donde podréis anotar lo que quedeis. Desde que está vinculado esta cuenta a un código electrónico para que no se os olvide. Y aquí sería pues poner lo que quisieras. ¿Vale? Una vez tenéis configurado todo esto te dais en OK. Y ya tenéis en password memory las contraseñas de la cuenta de animoto en este caso. Ahora os voy a enseñar para lo que sirve verdaderamente password memory. Y es para copiar las contraseñas y usuarios para que no tengáis que recordarnos más. Otro pequeño detalle que os quiero explicar es que es importante y no me cansaré de repetirlo. Es que los datos que pongáis aquí tanto en usuario como en contraseña tienen que ser exactamente los mismos que los de la cuenta propia. ¿Vale? Porque si no, cuando los tengáis al portapapeles no os funcionarán. Os negarán el acceso a la clienta si no se lo han hecho. También hay que deciros que en usuario a veces no tendréis que poner un nombre sino que tendréis que poner un correo electrónico. ¿Vale? Esto también está bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo simplifica? Tan fácil como haber creado una contraseña para acceder al programa password memory ya no tendréis que recordar nunca más ninguna contraseña. Solo con la que pongáis en la base de datos. ¿Vale? Entonces, una vez estáis dentro del programa y queréis acceder, por ejemplo, a la cuenta de animoto que hemos creado, vamos a darle al botón este que aparece aquí que pegará el usuario en el portapapeles. ¿Vale? Le vamos a dar. Ahora automáticamente se ha pegado y vamos a acceder a la página de animoto para acceder a nuestra cuenta. Se nos abrirá ahora desde aquí. Por eso es importante poner el enlace porque desde el propio programa accederás directamente a la página. Y ahora lo único que tienes que hacer es ingresar dentro. En este caso lo hacemos desde aquí y nos abrirá para poner la contraseña. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso no es un nombre de usuario sino es un correo electrónico. Como es un ejemplo, lo único que vamos a hacer es ponerlos encima, botón de la derecha y pegarlos. En este caso solo son unas letras pero si hubiesemos puesto el correo electrónico se nos pegaría el correo electrónico. Ahora volvemos en la password memory y vamos a por la contraseña. Lo pegamos en el portapapeles y volvemos a hacerlo. Nos ponemos encima de la contraseña, botón de la derecha y lo pegamos. Ahora lo único que hay que hacer es dar en entrada. Vale, pues nada, en teoría todo esto era lo que quería explicar sobre el programa password memory. Espero que lo encontréis útil. Para mi me he ahorrado muchos esfuerzos y no tener que recordar nada más que una contraseña. Ahora, eso sí, cada vez que creéis una cuenta tenéis que añadirla aquí dentro. Pero otra cosa que os debo decir que muchas veces nos trae el quebradero de cabeza. Tener que crear una nueva contraseña y desde aquí os lo facilita el crearla automáticamente el password memory por usuario. Y además lo podréis pegar sin tener que recordarlo nunca más. Pues nada amigos, como os he dicho antes, espero que os haya sido útil. Y nada, me despido de vosotros, hasta la próxima. ¡Adiós! Música